Estamos de vuelta después de ver a los famosos, está interesante, ¿no? También los espectáculos, psicóloga. Sí, claro que sí. Y bueno, ya para concluir, el tema de hoy, que de verdad sí está muy interesante, yo creo que nos da para más, hasta para aprovechar la siguiente semana y continuar con el tema de las adicciones, ¿no? Porque ahorita nos enfocamos más en el tema del alcohol, que realmente, bueno, pues sí, ya se acerca el fin de semana, los jóvenes están como que predispuestos a irse de fiesta, que mejor hagan conciencia, ¿no? Sí, exactamente. Y que piensen antes, ¿no? Porque sí es importante que no se dejen llevar por emociones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estábamos comentando que es básico saber cómo me siento antes de realizar cualquier acción. Si yo estoy triste porque mi novia me dejó, o porque saqué malas calificaciones, o X situaciones, estoy triste, o estoy enojado, ese es el menor, eso es lo peor, lo peor. Cuando yo esté enojado, triste, es, no debo de tomar nada, o sea... Somos susceptibles en ese momento. No, exactamente. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer con moderación, no lo voy a hacer con responsabilidad, porque no va a salir algo positivo de ese consumo. Entonces, hay muchos jóvenes que se dejan llevar, ah, bueno, es que estoy muy enojado, ¿no? Y van con sus cuates, y órale, y a tomar, a tomar, ¿no? Entonces, esto puede acabar hasta en propiciar un accidente, o ser partícipe de alguna pelea, y bueno, cuando ya están en los separos, que ya los arrestaron, bueno... Llorando están hablando, que vayan por ellos, pero bueno... Sí, exactamente. Entonces, sí, hay que pensar. Ante cualquier acción, primero, me siento y pienso... Nada de decir, por ejemplo, hay un dicho que dicen muchos, es que yo soy una persona que no toma psicóloga, de verdad, pero es que cuando tomo, me convierto en otra persona, y esa persona sí bebe mucho. Exactamente. Ya no saben ni a quién écharle la culpa, ¿no? Exacto. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado, espero en la siguiente semana poder tenerte con nosotros para continuar con el tema de las adicciones, que realmente es un tema bastante extenso e interesante. Muchas gracias, Elizabeth Toriano, por estar aquí en Entera TV. Gracias a ti. Los espero mañana en punto de las 6.30 de la tarde con más entrenamiento y diversión. En este es su programa de Entera TV, soy Javier Campos. Bye, bye. No te quiero cuando dice que no te quiero.